Como a mí me gusta que la noche no se acabe, que la noche no se acabe, que la noche no se acabe. Y si te detrás siempre ante mí, pasarás un elo. Que la noche no se acabe. Que la noche no se acabe. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer salas. Usa pocas labias, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer salas. Salas por esa guía, que tú te conozcas, pa' poder hacer salas. Si haces y hablo, pero soy experto en el vocablo, ay, no hay que hablo, el de los burros en el establo. Que ya nunca pierdo y si no le gano entablo. Y si fuera que el infierno, entonces, que me lleven el fío. Y pa' que se acuerden del clásico. Oye, Gerda. Oye, Gerda. Oye, Gerda, te voy a dar. Yo tengo una gata que le, que le, que le guste. Yo tengo una mujer que le guste guayala, que no se hace si le guste bella que a alguien le guste. Yo tengo una gata que le guste guayala, que no se hace si le guste bella que a alguien le guste. Me ha componentes, que le guste bella. Cuando la guayala es una gata, que le guste bella. Que le guste bella. Una mala 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 mala, que le guste gurga. Gracias.